Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 9 de Tensei Shitara Slime Va a ser una aldea super fuerte Se van a hacer toda una ciudad, esto es un poblado Es que tienen de todo Bueno, les falta un médico Si tiene, ah, no Un médico, un chef Oh, un chef Una máscara ¿De recuerdo? No, yo creo que porque la va a buscar Ah, no, sí, de recuerdo Se va a convertir Ahí está Es un humano plano, eh Sí, planísimo No obtiene nada Tiene que practicar, ¿no? La pura pielecita A lo mejor se limita en esa forma Hola Qué guay Es que puede hacer de todo Mira Eh, te ha duplicado ¿Sabes lo efectible que es eso? Imagínate que yo pudiera sacar otro yo La verdad, sí Lo que pasa es que está empanado Ya empecé de pervertido Sí, no tiene nada tan plano el muchacho No tiene nada tan plano el muchacho No, pues no, es plano No, pues lo va a poder asustar para Digo, usar para asustar o algo así Soy un alien Y lo enseñaría a cabo Yo lo haría para confundir A ver No, qué boobies Ah, es masculino Qué guapo Qué chulo No, ahora sí, pelinita para entre los ojos De mujer es muy guapa De mujer es muy guapa Pero de hombre también Ajá Yo creo que como toda curiosidad del ser humano Si él se convirtiera en mujer siendo hombre Iría a manosearse Pero no tiene, está medio plano No De mujer está bien Bueno, pero ya grande ¿Qué? Ah, es que ya puede saborear Porque ya es modo humano Tiene muchas ventajas el ser humano También tiene desventajas Pero pues Qué rico Yo también quiero que alguien me invite Tiene muchas ventajas el ser humano No Tiene muchas ventajas el ser humano Pero ya no Tiene muchas ventajas el ser humano También quiere que alguien me invite ¡Qué perro! ¡Hola! ¡Es respetuoso! ¡Le pegan por ser directo! ¡Pobrecito! ¡Es un Pokémon! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Todo mareado lo dejo! Encima que lo dejaron encerrado en la celda ¡Le pegan! ¡Más o menos! ¡Uy! Pero siento que va a pasar algo Mira, te acaban de responder Dudo que pase algo Pero va a pasar A ver, Udo, ahora ya no lo va a sacar, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Qué triste! ¡Fuego negro! ¡Qué cool! ¡Fuego negro! ¡Fuego negro! ¡Fuego negro! Me da mucha cosita lo de la muchacha Quería que durara más capítulos A mí también A mí también me hubiera gustado ¿Ves? ¿Qué? ¡Ay, no, muy perrito! ¡No, arranca! ¡No les gustaba! ¡No, el niño! El sana, el sana No, ¿qué pasó? Ya lo curó Poción curativa ¿Ranga? No No, porfa, no, 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 no No quiero ver No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver No quiero ver Güey, ¿cuántos son? Ey, ¿esa chica quién era? Seca Ey, son un montón Son muchos No Uff Ah, no están muertos Uff, qué chulos Tienen cuernos Son demonios No me digas Ah, ugros ¿Esos son ugros? Ajá Qué chulos Me recuerda mucho al wow Ajá No 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 Es cierto A lo mejor ese es su territorio Pero en los humanos Pero en los humanos es Deberías quitártela Uhul No 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 Claro No No Qué bonito No, yo creo que ellos son los que lo están subestimando a él Así es, porque es pequeñito Si lo llegan a ver de slime Más lo iban a subestimar Dios, qué rapidez Ya está O sea, que si él quiere, los pone a dormir a todos Una vez Qué ver Venga, otra Es que no se puede contraer Vaya golpe Pero quedan muchos aún La del pelo rosa es la peor El viejito lo mejor Ya se dio cuenta De que mataron los de la cueva Ah, este es el amo Pensaba que era el viejito Salam Pero, ¿y este qué, 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 o qué? ¿Qué, qué está fumando? No sé, no sé qué se la conseguí Qué susto No El brazo Te regenera, supongo, ¿no? Porque no le salió sangre Güey, me asusté Yo también pensaba que le iba a matar No, Ranga, no te metas No te metas Dios Dame mi brazo Se lo vuelve a poner Y ya está O sea, que si no tiene la parte que le cortan ¿No puede regenerar? Yo creo que sí Independientemente Y no le hace nada al fuego Tampoco Ahora tiene un poquito de agua Y lo apaga Ahí viene Laura Ya van a ver que tiene un montón de poder ¡Dios! ¡Qué genial! ¡Uh! ¿Y ahora qué? La conocen ¿Qué acaba de pasar? El viejito va a ir y le va a cortar también el otro brazo ¿Con la princesa, dijo? ¡Qué pende! ¿Se va a quedar hasta que lo mate o qué? ¡Ya mete! ¿Va a la coja? ¿A la pata coja? Es por la máscara todo el rollo ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Soy en slime! Dame agua, por favor Por favor, conviértete en slime Ahí va Ahí va ¿Te imaginas? Un slime súper poderoso ¿Te imaginas que ahora se unen a ellos? Lo que faltaba Unen los pueblos ahora, ¿no, hombre? Todo un país Hombre, son obros Les conviene tenerlos también Pasó con los lobos y ahora con estos Haremos lo que sea para que nos perdonen Ah, se van a ir Con una rica cenita Su primera cena como humano Ajá Pues sí Es súper bueno Creo que lo amo Ajá A mí también me cae muy bien Tiene un buen corazón Ajá Ay, no No, papito Ay, no Les va a dar nombres Y bueno Van a evolucionar Ya le está poniendo nombre en su Ya le está pensando Vente ¿Se acabó? Claro, claro A ver El capítulo estuvo muy entretenido Porque se encontraron a estos Así que le voy a dar un 9 ¿Ustedes qué piensan? Está bien, un 9, ¿no? Yo creo que Porque Ay, perdón, perdón No hubo en sí peleas Simplemente estaban ahí enseñando Modo presumido los poderes y ya está ¿Y tú? Bueno, luego de peleas Si hubo peleas Pero yo creo que Van a ir encontrándose Con el transcurso de los capítulos Se van a ir encontrando Personajes nuevos Que a lo mejor Pueden unirlos a su aldea Ajá O así juntar los pueblos Y para ser más fuertes Puede ser, no te digo Este muchacho ¿Va juntando? Sí, porque Le acaban de pegar Y él estaba ahí ¿Quieres venir a cenar? Venga, los invito a comer Si nos está quitando de carne ¿Sabes? Esta noche VENTRE ¿Se va a fumar? Y al menos